En el año 2019 vamos a alargar la Escuela de Formarec, funciona acá desde el año 97, ya llevamos más de 18 promociones de agresados, son cupos de 10 alumnos. La escuela funciona con educadores voluntarios, son empleados de la empresa y personas de la sociedad que se acercan y quieren ser educadores voluntarios. La escuelita está preparada para recibir a 10 alumnos jóvenes de 16 a 18 años, que en el 2019 tengan 18 años. Ellos reciben una capacitación durante todo el año, de marzo a diciembre. El título está valado por el Ministerio de Educación de la provincia, es un título que cubre la parte administrativa y la parte electromecánica. Nosotros hemos lanzado las preinscripciones ahora, a las fichas las pueden buscar, en las municipalidades, en los dispensarios, en los centros de interacción comunitaria. La completan y la dejan en el lugar donde la retiraron, la pueden dejar acá en guardia, en planta. La vamos a recibir hasta el fin de mes, el 28 de diciembre. Y después empieza un proceso de selección complejo, porque seleccionamos, como te decía antes, jóvenes de 16, 18 años, de familias de bajos recursos de las zonas, entonces participan en el proceso de selección una psicóloga, un asistente social que va a visitar el ambiente donde están estos jóvenes. Y bueno, una vez seleccionados, tenemos pensado a mediados de marzo, comenzar las clases. ¿Qué significa para ustedes este relanzamiento? La verdad que nos trajo mucha alegría, porque la última promo fue en el 2015. Los jóvenes que salen de acá y que finalizan los estudios secundarios, tienen prioridad a la hora de empezar a trabajar cuando nosotros lanzamos búsquedas. Hemos tenido alumnos formales, tenemos alumnos ex formales trabajando. Entonces, y la sociedad al volver a tener contacto, también sentimos como eso positivo, digamos, que le brindamos. ¡Gracias!